Un nuevo vídeo más para el canal y hoy venimos al mapa de Clubhouse con Echo Que sinceramente pues llevaba bastante tiempo sin utilizarlo Y yo que sé, me han entrado ganas Vamos a ver si sigo teniendo el bug este que tenía hace muchísimos meses A ver, dame un segundo Que ahora os diré el porqué No lo sigo teniendo, bien, lo han parcheado Nice, ¿sabéis lo que me pasaba? Yo antes, en mi principal, bueno esta es Cuando jugaba muchísimo a R6, no tocaba a Echo, no usaba a Echo Porque tenía un bug ni a Echo ni a Twitch Porque tenía un bug que cuando pues eso Tiraba el tema de los personajes y tal, el tema del tron No tiraban la electrocarga, el electrochoque por parte de Twitch Y la onda de Shinido por parte de Echo, ¿no? Y como digo, era una movida que te cagas Y lógicamente pues no me dejaban disparar con ellos Así que no lo podía utilizar Y en este caso pues por fin lo han arreglado Por fin puedo jugar con mi Echo Y por fin puedo jugar con este operador Que sinceramente pues no podía hacer bastante tiempo, ¿no? Vale, voy a dejar un drone aquí Vale, parece ser que están pusheando Vale Vamos a dejar el drone, así que lo he hecho Mapa de Crypt House Vale Ah, vale Ah, vale Está aquí Vale ¿Bueno? Vale Bien jugado, vale Vamos a jugar tranquilos, ¿eh? Chavalería Vamos a jugar tranquilos No creo que me vengan por aquí Vamos a llevar el drone por abajo Vale Y vamos a ver que vamos a hacer Lo dicho Mapa de Club House Con Echo Operador que no podía ni utilizar Atención Atención El enemigo ha encontrado una bomba Último agente aliado en pie Vale Solo está vivo uno de los atacantes Y load Vamos Bien jugado, ¿eh? Vuelve Echo Señores y señoras Me vais a ver bastante A utilizar Echo Hostia Se ha dejado Se ha quedado Vale Vale Se había quedado El señor Me va a saber Hostia la voz Me va a saber bastante Utilizar a Echo, ¿eh? Porque sinceramente Cuando Ya sabéis como juego yo con Echo Yo con Echo juego muy Agresivo en este sentido Y la verdad es que lo he dicho Siempre me ha molado muchísimo Lo que pasa es que Claro No lo podía utilizar Por este bug, ¿no? Y no sé si alguno de vosotros Os pasará De todas formas Dejarme abajo En los comentarios Si con Twitch o con Echo Os pasaba algo por el estilo Tipo que Tirabais el drone, ¿vale? Tanto de Echo Como el de Twitch Y no podíais disparar con él ¿Vale? Así que lo he dicho Dejadme abajo en los comentarios Si os ha pasado alguna vez A vosotros Porque a mí Me llevaba pasando unos meses Y no se corregía Literalmente Pero bueno Ya por fin lo han corregido Así que está bastante nice Bien por parte de Ubisoft Así que lo he dicho Vamos a darle caña Me vais a ver bastante Utilizar a Echo últimamente Porque es un personaje Que como digo Me mola bastante Un personaje que me parece Que tiene un armamento Impresionante Que aunque le quiten la Ako Que se la van a quitar En un futuro Me va a seguir pareciendo Que está muy bien Este personaje Y lo he dicho Como habéis Yo juego pues muy agresivo Con él Me gusta jugar bien Con él Me gusta gustarme un poquito Con el arma Y demás Y bueno Como podéis ver Así utilizo yo Echo Me parece una locura Tío Este personaje Lo que pasa es que Estamos acostumbrados A utilizarlo de una manera Que a mí centralmente No me mola Sabes Que hay que hacer Con un puto escudo desplegable Todas las malditas rondas Sabes Entonces por eso A mí personalmente No me mola Pero bueno Tremendo eructo Que me he tragado Yo mismo Literal Impresionante Tú Que antes se está comiendo Fíjate Y claro Pues pasa lo que pasa Pablo Cuando comes Pues Hay que echarlo Cases Por Dios Es que no sé La gente No sé qué ve De raro en eso Hay que echarlo Cases Señores Siempre ¿Vale? Dejo de sentado aquí Y chapamos también Espero que no me maten ¡Incendio! Ya va Ya se vale Lo que pasa es que Es un arma Que abre poco Personalmente ¿Vale? Que es un arma Que abre poquito Tiene poca Perforación Creo que se llama La palabra Si me sé Esa palabra Es por el God Más que nada Y creo que en el God Está la palabra blindada Es que es eso Perfora Y son blue guys ¿Dónde? 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 No pegués El enemigo ha encontrado Una bomba Ya saben lo que hay que hacer Mala ¿Qué? ¿Dónde? Otro cargador Nooo Abajo tío ¿Qué haces ahí amigo? ¿Se lo tienes vida? Pregunto No entiendo No sé qué hace ese pavo ahí tumbado También te digo Pero bueno, no está nada malo, vamos a ver que podemos hacer Tú, vea va Mi equipo va a durar súper poco, también te digo No sé que hace el Jagger piqueando eso Sin tener ningún tipo de información, solamente Ha escuchado, pues que Había ruido ahí, había gente ahí Ha ido como un loco sin cabeza Y lógicamente pues se ha llevado una chantada en la cabeza ¿No? Entonces pues Lógicamente hay que llevar cuidado con eso Vale, pues vamos a hacer lo mismo, es que Yo creo que tenemos que tener Un drone Es que no sé, un drone en azul Tiene que haber 100%, vale, un drone en azul Tiene que haber 100% y no sé si dejar el otro En taquillas donde lo teníamos Antes, pero Ese drone solo me haría Sería útil en este caso si entran por túnel ¿Vale? Si están ya en el site ¿Vale? O si entran Cocina, si se dropean por la trampilla de cocina Entonces, claro, si se dropean Yo estoy en ese site, a mí me deberían de matar ¿Sabes? Entonces ese drone no lo utilizo Realmente, ¿no? Así que yo creo que sí, lo vamos a dejar en paz Mira, mira, atentos donde lo voy a dejar ¿Vale? Aunque es una posición Bueno, si me pongo el drone aquí Pero mucho de vosotros lo haréis Asejar un drone aquí, ¿eh? ¿Vale? Para tener control De túnel y de puerta doble De principal Y va a ser escar Mira, se ve un poquito Sí, sí que es cierto que se ve Y otro lo vamos a escar aquí en azul ¿Vale? Vale Y otro lo dejamos aquí Pero con misión como lo teníamos antes Con misión A ver, pegado ¡Ay! Aquí Aquí me gusta Incluso que no lo vean tanto ¡Ay! ¡Ay! Este drone me gusta Perfecto Vamos a poner aquí Vamos a reforzar No sé si habrán reforzado túnel Lo más seguro es que no Porque esta gente Pues no sé Muy XD Enforzamos aquí Bien Ponemos alambres en túnel ¿Vale? Bien Y ponemos alambres en principal Y chapado principal ¿Vale? Así que le damos caña Perfecto Vamos a darle caña Todo esto está reforzado Nice Bien, me gusta Vamos a ver qué tal Lo he dicho gente Abajo de la descripción Tenéis un sorteo activo ¿Eh? Que se me ha olvidado decirlo Abajo de la descripción Tenéis un sorteo activo Donde estoy sorteando un Battle Pass Si quieres tener un Battle Pass Para tu plataforma de juego Donde juegues 06 Ya sabes Participa abajo de la descripción Que son nada Tres pasitos Que en 10 segundos lo completas ¿Vale? Vale A ver ¿Dónde está? Vale Parece ser que Pues no sé dónde está Minuto 2 Y 10 segundos Y no sé Ahí parece ser que Sí Un channel Un channel Va Temos gente En túnel Vale Vamos a llevar En túnel ¿Y eso? ¿Y eso un channel? ¿Y eso un channel? Va Buena Buena Bien jugado Me ha salido Irolentable Me ha salido Irolentable No Puerta doble Vale No Me la ha pegado Qué bien lo ha hecho Tío Qué bien lo ha hecho Tío A ver Me había visto tumbarme El pavo ¿Qué? Fuck Lo ha hecho bien Sí Lo ha visto tumbar Ha visto que me ha tumbado Tío Y nosotros Que somos Unos 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 Nos pasa lo que nos pasa Amigo Apunta más abajo Ay 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 Están más muertos A ver Es una posición Buah Estamos Queda un enemigo Unos Ay Es un enemigo Meme 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 You have the official man He's pushing On A Okay He's on A He's pushing hallway He's pushing hallway On the spot Okay Don't shoot Don't shoot On A It's on A It's on A He's going door Door Y son A Don't pick Amigo La tienes Tienes He's pushing He's pushing No sé Misión fracasada Aliados eliminados Se complica esto A ver Lo ha hecho El Jagger Está en una posición Muy XD Pero Bueno Yo que sé Es que Es que Hacer lo que he hecho yo Me la he jugado yo mucho Yo el primero Y si Que hemos perdido La ronda Por mí Un gran porcentaje La verdad No tenía que Haber picado Eso No tenía que Haberme tumbado Sabes No sé Tío No tenía que haber hecho Lo que he hecho Tío No sé Pero bueno Vamos a pillarnos Es un Thatcher Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer No Vamos a darle caña Lo he dicho Están arriba Así que vamos a ver Cómo lo podemos hacer Hay que dar cuidado Que estamos haciendo Un típico spam Que he estrenado aquí Ahora Vamos a prender Lo veo aquí Vale Están arriba Lo he dicho Vamos a tener que abrirles Parece ser que tienen Un bandit Vamos a Tenemos tres Vamos a romperse Los de una La tira mal La tira mal Lo he hecho Vamos a ver Que podemos hacer Aquí hay tron Info Tenemos tron aquí Así que vamos a A tirar Hay tron Para Para construcción Vale Vale Pero cómo me da Tío Vale Pues se complica Esto Chavales Vale Tenemos Vale Bien Vale Tenemos al Echo Echo Y su Shade Tío Te abre Vamos a tener Gente aquí abajo Vale Nazi Nada Está súper Jodido Tengo un pavo A mi derecha Nada No sé No sé No sé No sé qué hacer Chavales No sé qué hacer Voy a ver Si viene alguien Fíjate Es que mira Miraos Miraos el timing Que tengo Tío Miraos el timing Que tengo Que justo Cuando voy a Cuando voy a Avanzar Vale Para ayudar A Lace Me puse a la cabera Tío Me puse a la puta Cabera Tío Fuck La hacíamos Tío La hacíamos Fíjate Estaba dentro De ese pavo Ya Me cargaba Esa cabera Y cambiaba La ronda Por completo Pero bueno No sé Tío Muy complicada Esta partida Tampoco Los del equipo Mueren muy rápido Tío Morimos muy rápido No sé F F En el chat Por la partida Yo creo Vamos a pillarnos Un ice Vamos a ver Qué podemos hacer Ni nada Última ronda Chavales Complicado Lo tenemos De ganar Esto Creo que están Abajo Así que Vamos a intentar Hacer algo Vamos a intentar Pues ganar Una ronda Aunque sea Una ronda En ataque Para poder Yo que sé Remontar en defensa O lo que sea Pero vamos Está complicado Está bastante complicado Ya lo digo Vale A ver Eh Voy Se va Y luego Ese Tío Necesito Recager Muy X-D Esta partida Esta partida Muy X-D Ya te lo digo yo Tengo que ser un banshi Bien Ha localizado Una bomba Vale He fallado Tío Estoy mal Yo también Pero bueno Es lo que hay Chavales Es lo que hay Lo he dicho Me vais a ver Más últimamente Jugar con Echo Me vais a ver Más Gustarme un poquito Con Echo Ay que me pongo La pantalla doble Esta La pantalla más grande Lo he dicho Perdonad por la partida Mala partida En este caso Por parte mía Y por parte de todo El equipo en general Espero que os haya gustado El gameplay Un placer Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Vienen vídeos Bastante Tochos Con Echo Lo he dicho Nos vemos Adiós